perdonad vale hoy vamos a ver un vídeo de cómo voy modelando lo que son las vasijas vale estamos haciendo lo que es el detalle de las vasijas un momentito que voy a configurar lo que es la pantalla y vamos a configurar lo que es la pantalla para que se vea mejor bien vamos a hacer la sesión de la casa vale se está secando y tal y cual vale pero igualmente podemos ver ya la parte de esta de la estructura esta de aquí vale yo lo tengo bastante más avanzado vale y ahora os lo mostraré vale mientras ahora me levantaré y tal y cual vale os pongo este vídeo lo preparo y os lo mostraré después vale de acuerdo entonces vamos a ver ahora cómo modelar lo que son las vasijas vale lo como hacer los detalles escenográficos vale aquí ya podemos ver una estructura del alambre vale una estructura perdón una estructura de alambre ya podemos verlo aquí vale y lo hacemos así simplemente para que después podamos pintar podamos retocar podamos hacer todo vale mientras que se va secando vale vamos cogiendo otra pieza otra pieza otra pieza así vale fijaos que yo ya he hecho lo que es el tema de los saquitos vale el tema de los saquitos ya lo he hecho y vamos a ver cómo se hace un saquito también me parece que sí que lo agrave vale vamos para allá hola chicos aquí estamos otra vez con otro vídeo y hoy vamos a hacer un momentito que se me está cayendo lo que es la pantalla vale la pantalla del otro del ipod vale que hoy vamos a hacer eso que vamos a hacer hoy no vale hoy vamos a hacer lo que son los objetos que van en la escenografía de la casa cartaginés vale de la casa cartaginés vale vamos a hacer los objetos yo ya he hecho dos cosillas vale que la tenemos aquí yo he hecho lo que son la parte de las bolsitas vale que van aquí de acuerdo pero las vamos a hacer no las vamos a hacer así vale no las vamos a hacer así las vamos a hacer de esta manera como estáis viendo aquí vale este montaje que tengo yo aquí vale esta es la bolsita pequeñita y lo vamos a hacer así porque si lo hacemos así podemos pintarlo vale no hace falta que lo cojamos y no solamente eso sino que lo podemos apoyar vale porque lo hacemos una especie como de pollete vale si se cae vamos a ponerlo esto mejor vamos a ponerlo más así vale vamos a hacer una especie de pollete y de esta manera vamos haciendo las piezas y se van quedando así de esta manera vale de esta manera podemos ir trabajándolo todo de acuerdo y entonces podemos ir trabajando las piezas sin que tengamos que cogerlas con las manos vale sin que nos chafe y tal y cual entonces que es lo primero que tenemos que hacer bueno lo primero que tenemos que hacer es esto de aquí es un montaje así rollo este rollo como esto vale este es un alambre de estos de los chinos vale es un alambre vale es bastante rígido vale yo compro vale vale un euro una cosa así o sea que va bien vale es un alambre que siempre que siempre que tengo ocasión suelo coger un rollo de esto da un rollo de alambre porque sirve para muchas cosas entonces que tenemos que hacer bueno tenemos que coger unos alicates unas tenazas o alicates no sé cómo se llama esto realmente vale entonces lo doblamos así vale le damos una vuelta así si le damos otra vuelta si el objeto es bastante grueso y le damos una vuelta otra vuelta pues mejor vale la cuestión es que no haga una especie de cosa así porque cuando le pongamos una masilla no se nos moverá la masilla no se nos reparará vale eso es lo que tenemos que ir haciendo y lo tenemos que hacer pues con una especie de alambres más o menos pues yo que sé 10 centímetros una cosa así aproximadamente 11 centímetros 12 centímetros de largo vale pero que sea lo suficiente largo para que después lo podamos doblar vale para que después le podamos hacer una cosa así vale y poderlo doblar de esta manera se nos aguantará el objeto de acuerdo entonces entonces que hacemos cuando hemos doblado estas partes de aquí vale lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a coger el pote de cola vale vamos a coger el pote de cola y vamos a untarlo vale vamos a untarlo veis lo vamos a untar vale vamos a untar el pote de cola y una vez que lo hemos untado vamos a coger así vamos a darle una vuelta así y a esta parte de aquí vamos a hacerle una cosa así aproximadamente vale una cosa así vale que tenga una especie como de pollete vale lo que nos interesa aquí es que se aguante vale que se aguante eso es lo que nos interesa vale que se aguante vale una vez que hemos hecho eso una vez que hemos hecho esto lo voy a quitar vale porque vamos a ir haciendo las piezas una por una vale vamos a quitar lo que es la cola también la voy a tapar para que no se seque vale cogemos un poquito de de pasta de modelar vale estiramos un poco para trabajar mejor vale no pasa nada si deformamos lo que es la base no pasa nada vale el punto de todo esto es que tengamos suficiente distancia que nosotros podamos cogerlo así vale que podamos trabajar el resto vale yo voy a intentar hacer bueno claro en este este hay que dejar un poquito que se seque vale si se corta el vídeo no os preocupéis continuaremos con el otro vale y aquí voy a hacer lo que va a ser un jarrón entonces una vez hecho esto yo esto lo voy a dejar que se seque vale porque si lo trabajo se me va a estar moviendo todo el rato y lo que voy a hacer va a hacer voy a hacer una cosa así para que cuando yo lo pongo aquí pues no se me tumbe ni me pase nada vale no se me caiga ni nada por el estilo y se quede así seco vale bien creo que este es el que estaba trabajando antes bueno no importa voy a trabajar este vale entonces una vez que ya está seco este está más o menos seco vale no está seco del todo pero está seco puedo trabajarlo vamos a hacer esto así fijaos que dejo esta parte así redonda esta parte así redonda me sirve a mí para coger ahora y cogerlo así con los dedos vale me sirve para cogerlo así con los dedos vale entonces ahora lo que se trata pues vamos a hacer por ejemplo lo que es un jarrón vale vamos a hacer un jarrón vale entonces que tenemos que hacer para hacer un jarrón bueno le vamos aplicando masilla vale vamos a aplicarle masilla la parte esta de aquí si el jarrón no se ve un poquito más grande pues no pasa nada intentamos hacer otro jarrón más pequeño vale entonces yo voy a ponerle masilla aquí vale así de esta manera y voy a mojarlo todo vale porque se tiene que mojar todo vamos a mojarlo vale esto es lo que os decía yo pasa nada vale vamos a mojarlo todo vale vamos a mojarlo que nos quede así una cosa así vale una cosa así después si tenemos que retocar alguna cosilla pues la arreglamos vale si tenemos que poner un poquito más de masilla se la ponemos vale y si nos ha quedado demasiado grande pues nada lo arreglamos no pasa nada vale pero el punto está en que hagamos un churro vale que nos quede una especie así como un pegotito vale así una cosa así muy más lisa así para que nosotros ahora podamos trabajar vale vamos a necesitar un trapito para irnos limpiando las manos y ahora lo que vamos a hacer vale yo tengo aquí varios objetos vale yo ya me fabrique una especie de utensilios con unas agujas porque para hacer esto una cosa tan pequeñita necesitamos una especie como de aguja vale yo voy a mojar la aguja y lo que voy a hacer ahora es la parte de la boca de la vasija la parte de la boca de la vasija voy a marcarla vamos a marcarla así vamos a marcarla vamos a marcarla vale la parte de arriba de la vasija no sé si lo veis bien lo voy a aproximar para que lo veáis mejor vale ahora sí vale entonces yo utilizo esto lógicamente porque esto me sirve como pala como pala vale para ir arrastrando todo esto en esta parte de aquí así vale para ir haciendo esto así el sobrante lo descargo en la masilla yo lo que hago es poner la masilla así bueno la masilla la pongo plana en en la mesa vale lo que hago es esto para poder ir descargando lo que no necesito lo voy a ir descargando ahí vale para aprovechar los restos vale vamos haciendo así vale intentar que nos quede lo más redondo posible vale que nos quede lo más redondo posible que parezca lo más posible a lo que es una vasija vale supongo que en internet deben haber tutoriales como se hace una vasija tan pequeñita vale veis por ejemplo en esta parte de aquí hubiese sido interesante ponerle un poquito más vale la dinámica es esta vale yo tengo esta imagen que os voy a poner ahora vamos un momento a powerpoint vale yo tengo esta imagen de aquí que podéis hacer una captura vosotros de pantalla y donde vosotros os podéis eh pues os podéis basar vale aquí tenemos lo que es la estructura visto en sección vale esto es sección no es una sección completa es una eh cuarta vale es una cuestión eh no es por la mitad sino es un cuarto vale esto sería macizo y esto sería lo que se ve por dentro si os fijáis como es la estructura más o menos vale os servirá más esta foto se ve perfectamente para que vosotros podáis hacer cualquier tipo de vasija vale ya sea para hacer este escenografía o este este diorama o para hacer otro otro tipo de diorama de acuerdo os tenéis que fijar más o menos la forma que tiene y vosotros pues vais utilizando lo que es la masilla la eh la pasta de modelar vale que es lo que yo utilizo vale vamos al vídeo bien entonces una vez dicho esto una vez dicho esto yo os voy a poner otro vídeo también porque hay otra parte que también voy explicando y es esta de aquí no os preocupéis ahora lo configuro vale vamos a proseguir que se había cortado nos habíamos quedado en esta parte de aquí pero lo voy a enfocar y antes vale no os preocupéis lo pongo al principio lo pongo al principio vale y ahora os quiero enseñar una cosa os quiero enseñar una cosilla que es esto veis yo voy por aquí vale así es como está quedando vale está quedando de esta manera se me acaba de caer el el artesonado vale esto nos quedaría así vale tengo que arreglar lo que es la parte de aquí no sé si lo veis bien vale esto sería así vale nos queda de esta manera vale queda una estructura bastante fuerte vale y todos de cartón vale todos de cartón vale y hecho con pasta de modelar vale queda una estructura bastante fuerte mirad lo oís vale queda bastante fuertecilla vale aquí tenemos esto de aquí veis la terraza vale ya está seco vale ya comenzaremos a pintarlo que haremos un tutorial de pintura también vale y veis aquí ya tenéis la casa vale entonces ahora estamos haciendo los detalles escenográficos vale bien entonces voy a dejar ahora con el vídeo y aquí lo vamos a dejar creado no sé si falta otro bueno no lo sé vamos para allá vale vamos a proseguir que se había cortado nos habíamos quedado en esta parte de aquí pero lo voy a enfocar mejor vale perfecto vale si veis yo he estado retocando esta parte de aquí vale vamos a necesitar también un tapito para descargar la de esto y yo lo que voy a hacer ahí vosotros lo veáis mejor vale voy a hacer esto así vamos a hacer esto así vamos a hacer lo que es una vasija una vasija vale bien ahora voy a trabajar la parte de esta de aquí pasta de modelar marca dash marca hobby vale pasta de modelar una pasta de modelar una cosa así que nos queda una cosa así vale y esto lo vamos a hacer así lo vamos a aplastar un poquitín vale y más o menos nos queda lo que sería una vasija vale vamos a coger un pincelito y vamos a ir quitándolo todo lo que son las rebabillas una vez que ya más o menos tenemos el jarróncete vamos a hacerle una cosa así Vamos a agrandar un poquito la zona de la base Y si vemos que se nos cae como este, el de atrás se me ha caído, ¿veis? Este no se me ha caído Una vez que, ¿veis? Es este de aquí, ¿vale? Lo cogemos, lo dejamos ahí y ya tenemos uno hecho Este se me acaba de caer Este si se nos cae, ¿vale? Este se me ha caído porque la base Donde se aguanta, ¿vale? No es suficientemente gruesa, ¿vale? Ancha ¿Vale? Y lo dejamos ahí, ¿vale? Se trata de ir haciendo vasijas a rollo así, ¿vale? Ahora vamos a hacer una vasija más pequeñita, ¿vale? Pero la vamos a hacer ahora de otra manera Ya hemos visto cómo se hace de una manera Y vamos a hacer otra vasija un poquito más pequeñita Lo suyo sería, bueno, no sé si podemos hacerlo Pero lo vamos a hacer de otra forma, porque hay una vasija Que es un poquito con la boca más anchita, ¿vale? Y vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Voy a mojar un poquito esto también, ¿vale? Y vamos a colocarle, ¿vale? Un picotito Lógicamente si hacéis uno en... No hagáis solamente lo de la escenografía Si queréis hacer más, ya las tendréis hechas Como queráis, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay otra manera de hacerlo ¿Vale? Es hacer una bolita Espérate un segundo, ¿eh? No puedo quitar el de esto Vale Este lo vamos a hacer más rollo así El pegotito de ahí Vale, vamos a mojarlo en las manos Vamos a darle vueltas Eso es Una cosa así ¿Vale? Y nos quede algo, pues, curioso Redondo ¿Vale? Lo más redondo posible Bien Entonces, yo voy a coger esto de aquí Y lo voy a ir marcando ¿Vale? He cogido el grande Pero bueno, es igual Cojo el grande, es igual, no importa Voy a coger el grande ¿Vale? Para que no nos quede... Hay otra cosa que podemos hacer Voy a hacerlo a partir de aquí, sea en caso Porque yo quiero que la boca me quede más grande Más ancha ¿Vale? En este caso, la básica Yo quiero que la boca sea más ancha Y lo voy a hacer así Así ¿Vale? Bien Y ahora lo que voy a hacer Lo que pasa es que para hacer esto Habría que... Lo podríamos hacer con el mismo esto Lo podríamos hacer así Lo único que se trataría es de Ir tirando esto para arriba Podemos hacer así Ir dándole vueltas a lo que es el resto Y entonces matamos lo que son Las pequeñas aristas que nos puedan quedar Haciendo una cosa así Vale Y entonces sí que vamos a necesitar ahora una paleta Algo plano Para hacer lo que es la boca Y nos quedaría una cosa más o menos Rollo a esto Nos quedaría una cosa rollo esto ¿Vale? Os lo voy a aproximar para que lo veáis mejor ¿Vale? Entonces ya en la parte esta de aquí Yo lo que haría es Tirar hacia arriba Es de tirar más hacia abajo ¿Vale? También podemos hacer una cosa ¿Vale? También podemos hacer una cosa ¿Vale? Por ejemplo yo le quiero dar más dimensión ¿Vale? Yo le quiero... A esto le quiero dar más dimensión Podemos hacer una cosa Esta la vamos a dejar Hacia un lado La vamos a poner aquí Si se nos cae Vamos a hacer que se apoye Hacia un punto Esto más bien Tendría que ser algo así No, tampoco No ¿Y así? No Vale Pues se tiene que ir Más hacia acá ¿Ahora? Sí Ahora sí ¿Vale? Y esto lo vamos a dejar ahí ¿Vale? Bien Pues tendría que ser una cosa así ¿Vale? Vale Ahora vamos a hacer Una vasija Pero de otra manera Vamos a hacer una vasija Pero de otra manera Y la vamos a hacer Con un trozo de esto ¿Vale? Vamos a hacer una vasija Con un trozo de esto Entonces Para poderla hacer bien ¿Vale? Lo que hay que hacer esto Es untarlo con un poquito de cola ¿Vale? Sí que hay que ponerle Un poquito de cola ¿Vale? Para que Pues si se nos empieza a mover Pues entonces Habrá que esperarse un poquito ¿Vale? Habrá que esperarse un poquito ¿Vale? Yo lo voy a pinchar así ¿Vale? Y vamos a hacer Una vasija De otra manera Para que vosotros veáis Que también se puede hacer así ¿Vale? Eso también A gusto del consumidor ¿Vale? Y si os fijáis Es que por eso va bien El alambre ¿Eh? Por eso va bien el alambre Porque entonces ya no se mueve Pero bueno Es igual ¿Vale? Lo podemos Pás o menos Ir trabajando así ¿Vale? El punto está En que nos quede algo Pues circular ¿Vale? Vamos trabajando así ¿Vale? Entonces ya nos queda ¿Vale? Lo estamos haciendo un poquito más grande No sé si se me cortará el vídeo ahora Y ahora Vamos a hacer Una cosa así Y esto Lo vamos a hacer así Y lo vamos a apoyar Encima de la mesa ¿Vale? Y no le vamos a hacer nada más Vamos a quitarlo así Y lo vamos a dejar así Y entonces lo dejamos que se seque Ya le haremos la boca después Esa es otra manera de hacer Lo que son las vasijas ¿Vale? Lo vamos a dejar que se seque Igual como la otra Vamos a dejarlo que se seque Otra manera de hacerlo Otra manera Otra forma de hacerlo También ¿Vale? Y supongo que esto ya estaréis Más familiarizados ¿Vale? Se trata de hacer más o menos La forma con las manos ¿Vale? Se trata de hacer más o menos La forma con las manos ¿Vale? Hacer una pelotita ¿Lo veis? Aplastamos un poquito Lo dejamos en el suelo Igual como la otra ¿Vale? Y entonces hacemos Otra ¿Vale? Con la boca Con la otra pelotita Más pequeñita Y entonces se trata De ponérselo encima ¿Vale? Y entonces aplastamos ¿Vale? Y también tenemos un jarrón ¿Vale? Esto después pintado Nos quedará un jarrón No os preocupéis que os lo enseñaré ¿Vale? Otra manera de hacerlo ¿Vale? También hay una especie Como de palangana ¿Vale? Una especie como de palangana Y eso también lo podemos hacer ahora ¿Vale? Hay una especie como de palangana No sé Una especie de barreño No sé si es barreño Palangana No sé No sé cómo llamarlo eso ¿Vale? Lo que opción es que tiene una cosa estirada ¿Vale? Es una cosa así ¿Vale? Tiene una forma así Entonces Si queremos hacer algo alargado Alargado Algo que es alargado Y no solamente eso Sino que tiene un surco en medio ¿Vale? Entonces yo lo que os aconsejo Es que primero hagamos la forma exterior ¿Vale? Ahora veréis de lo que hablo ¿Eh? Hacemos la forma exterior Yo lo que hago es ponerlo A ver cómo os lo puedo explicar Os lo explicaré aquí Yo creo que lo veréis aquí abajo Entonces Se trata de hacer La forma que tú quieres hacer ¿Vale? Este sería más o menos esta forma Y yo estoy haciendo ahora La parte La parte exterior ¿Vale? Una bandeja tipo bandeja O ¿Vale? Como platos también ¿Vale? Sería hacerlo así De esta manera ¿Vale? Se trataría de hacer esto Tranquilo Esto no se va a pegar en la mesa ¿Vale? En absoluto No va a pasar eso Entonces Se trata de dejarlo así Y lo dejas secar Ya continuarás después Porque se tiene que secar ¿Vale? Si no se te va a estar moviendo Todo el rato Imaginemos que No sé Que tenemos que hacer Unos platitos ¿No? También Unos platitos Encima Porque va a haber una mesa O lo que sea ¿No? Pues se coge un poquito De esto Se hace una bolita ¿Vale? Hacemos una bolita Lo que es una bolita ¿Vale? Y se hace de la misma manera Que hemos hecho Lo que es la La palangana ¿No? La fazata ¿No? Se coge así Se hace más o menos La forma exterior Del platito ¿Vale? O del cuenco O de lo que queramos hacer ¿Vale? Se hace así ¿Vale? Y se deja Y se deja Que se seque ¿Vale? Lo estáis viendo ¿No? Y se deja que se seque No lo toquéis ¿Vale? Se deja que se seque Si tenemos que hacer más Vamos haciendo más Lo vamos poniendo por aquí encima Y una vez que esté seco Ya entonces Se tiene que ir trabajando Entonces ¿Qué nos falta más? A ver Más objetos Vale Nos falta hacer una jarra ¿Vale? Vamos a hacer una jarra ¿Vale? Vamos a hacer lo que es una jarra Para hacer una jarra Lo que sí nos va a ir bien Es esto de aquí ¿Vale? Vamos a intentar hacer Como una especie de jarra Entonces Vamos a hacer Dos pelotitas Una Y dos Así Y esta Se la vamos a poner aquí Vamos a mojar esto un poquitín Para que se pegue Me está pegando en las manos Si te hace lo mismo Claro Cuando tienes que hacer Una forma más concreta Si que necesitas Voy a coger un poquito más Cuando necesitas hacer Una cosa más concreta Pues si que necesitas Un poquito más de Ahí si que necesitas La estructura del alambre ¿Vale? Cuando necesitas hacer Una forma en concreto Pues O en concreto O no A ver También puedes ponerle Alambre aquí Y aquí Y aquí Para después pintarlo mejor ¿Vale? Pues después a la hora de pintar Os irá mejor No lo tendréis que apoyar O pintar la mitad Y todo el rollo ¿Vale? Entonces yo voy a hacer Una especie como de jarra Entonces vamos a ponerle Más de esto Y esta parte de aquí Lo que hay que hacer A ver si lo puedo hacer Antes de que se corte el vídeo Esta parte de aquí Lo que hay que hacer Es ir haciendo así No alargándolo así Girando esto Para que no salga redondo Así Hacemos así Y ahora vamos a ponerle Este aquí encima Esto aquí Aquí encima ¿Vale? Voy a intentar hacer la jarra Se nos va a cortar el vídeo ¿Eh? Aviso Vamos a hacerle Lo que es La boca ¿Vale? Esto sería más para aquí Aquí sí que necesitaría esto ¿Eh? Nos faltaría darle Un poquito más de aquí Volumen En la parte esta De la texto Y entonces La jarra Aquí tiene Una especie de brazo De brazo Bueno Se va a parar el vídeo ¿Eh? No Vamos a ver Vamos a hacerle Más volumen Vamos a darle Se ha parado el vídeo ¿Vale? Se para el vídeo Yo no sé Si el otro vídeo Yo no sé Si el otro vídeo Os voy a poner el otro Sí Porque No os puedo dejar así A medias A ver Vale Vamos a poner el otro vídeo Un momento Que se cargue Ahora lo configuro Un momentito Que se cargue Bueno Se trata de darle volumen Volumen Para darle La anchura Pues eso ¿Vale? Que parezca Que es una jarra ¿Vale? Se trata de darle El volumen Que parezca Que es una jarra A ver si hay algún momento Que se vea Que es una jarra ¿Vale? Aquí ya le estoy poniendo Lo que es la No me ha salido muy bien No Lo que es la parte De esto Voy a hacerlo un poquito más Vale Lo tiro para delante Lo más parecido Que parezca una jarra ¿Vale? Lo que pasa Que lo estoy haciendo Deprisa y corriendo ¿Vale? Lo más parecido Que De una jarra ¿Vale? O sea A ver Esto realmente Tendría que ser Más así ¿Vale? Tendría que ser Más rollo así ¿Vale? Más rollo así Esto tendría que ser así Así Y así Esto un poquito más de pico Tal vez No sé si lo hago ¿Veis? Más rollo Más rollo Tipo jarra ¿Vale? Una cosa así Que nos quede una cosa así ¿Vale? Y ya está ¿Vale? Es el vídeo Lo que voy haciendo Es eso ¿De acuerdo? Pues eso es De lo que trataba El capítulo de hoy ¿Vale? Hacer las vasijas Espero que os haya ayudado Y nos vemos En el próximo capítulo Chau amigos Ser buenos ¡Vale! 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 ¡Vale!